Hola, me llamo Antonio y me han encantado estas experiencias que hemos tenido este año pasado, porque todas las personas que antes no podían disfrutar del biodormo, ahora sí pueden. Me lo he pasado muy bien en el Consejo Infantil y tengo mucha cara de empezar un nuevo proyecto, porque el Parque de la Ciencia es un sitio muy divertido donde nos lo podemos pasar muy bien, y ahora ya lo pueden disfrutar más personas. Tenemos consejeras y consejeras del colegio que es una experiencia inolvidable y que lo disfrutéis mucho. Pues yo quiero dar las gracias al Parque de la Ciencia por habernos invitado a pasar esta experiencia tan divertida y que nos lo hemos pasado muy bien. Gracias. 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 Gracias.